¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Portalandia, el mundo de los portales Y volvemos por los portales de Minecraft, madre mía, que divertido, que chachi pistachi Pero antes que nada, suscríbete a este bonito canal, activa la campanita de notificaciones Y deja tu lindo like para no perderte nada de lo que subo aquí Claro que si no te pierdas, nada de nada de nada También déjame en comentarios que más portales a más dimensiones podemos realizar en futuros vídeos Yo lo estaré leyendo todo, 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 todo ¡Ay, que me atragando! Y estaré dando corazoncito rojo, estaré marcandoos un corazón rojo a todos vosotros los que comentéis ahora mismo Así que te dejo un segundo para que dejes un like Vale, ya está, ya está, madre mía, perfecto, genial, mirad que portal tan bonito Pero para irnos al área 51, que es a donde vamos a ir hoy, necesitamos equiparnos Para ello tengo, oh, todo esto amigos, madre mía, me lo voy a poner todito, todito Ahí está, miradme, eh, 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 hola, hola amigos, hola amigos, que tal Y estoy listo para cruzar este maravilloso portal Por cierto, llevo la espada de sonic.exe porque esta espada es de las más bestias de todas La he crafteado, la he preparado He recolectado un par de manzanas, por si caso, que de hecho voy a comer una ya Perfecto Y vamos a cruzar el portal en 3, 2, 1, ya Oh, hay bichos, hay bichos, hay bichos Oh, está lleno, está lleno, está lleno, loco Loco, hay criaturas súper extrañas, loco También hay zombies Lol Vale, hay como una especie de navalla Oh Oh Uy, no tengo, no tengo flechas No fastidies Da igual, da igual, da igual, vale Vale, por aquí Oh, vale, vale Está lleno de bichos, chaval No, que me está pegando No Vámonos, 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 vámonos Vale Hay algo que me está pegando y no sé lo que es, eh Eso me rayó un montón, tío Vale, por aquí, por aquí, por aquí Perfecto Máxima velocidad, máxima velocidad, amigo Vale No, me pega algo Bro Me pega algo, me pega algo, me pega algo No sé lo que es, no sé lo que es, no sé lo que es No sé lo que es Vale Pero es muy fuerte, eh Además no se le ve, tío Qué rayada Uy, quiero quitarme esto ¿Cómo se quita esto? Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Tranquilidad Tranquilidad Como hemos hecho, tranquilamente Vale, vale, vale Estamos en el área 51 Voy a echar a correr por ahí Vale, vamos, vamos, vamos Nos hemos adentrado en el área 51, amigos Perfecto ¿Dónde están los aliens? Necesito encontrar a los aliens, chaval Oh, ¿estos son aliens? Oh, oh O igual son pruebas hechas Oh, Dios mío No sé dónde estoy No sé dónde estoy ni lo que quiero Pero esto es muy épico, amigos Estoy dentro del área 51 Estoy dentro del área 51 Vale, vale Hay creepers Hay creepers Necesito esconderme en algún lado Necesito esconderme en algún lado Vale, vale Vale Toma No, 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 no Toma Reventado Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Casi, casi morimos aquí, ¿eh? Hola ¿Hay alguien ahí? No, no hay nadie Oh Voy a correr así Que si no Uy, he visto algo ahí ¡Chau! Ah, toma por saco Vale, vale ¿Qué me ha dado? Me ha dado algo rarísimo, tío Oh Aquí hay puertas ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Vale Una puerta sin más Otra puerta Voy a salir por atrás ¿Qué hay por aquí? Vale Ahí hay más bichos raros Hay dos arañas Que de hecho Estas arañas Deberíamos tener cuidado, ¿eh? Toma por saco Vale, vale, vale Uh, uh ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Véntate 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 Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Estamos a salvo, creo Vale Hay un montón de bichos extraños, ¿eh, chavales? Uf Eso me rayo un montón, ¿eh? Vale, me voy a meter por aquí Quiero investigar más sobre este sitio, pero Con cuidado, ¿eh? Me persiguen Me voy a meter aquí No, aquí no ¿Dónde? No Me he encerrado Me he encerrado Espero que no me hayan visto, ¿eh? Espero que no me hayan visto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Me estoy rayando Se me ha acabado el efecto Vale 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 Un rato ¿Me ha visto? No me ha visto, ¿no? Sí, me ha visto, me ha visto, me ha visto No, 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 no No, 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 no Uf No, chaval Vale, de momento No vienen Uy Ven aquí Ven aquí Ven aquí El Enderman El Enderman Oh, oh Vámonos, vámonos Salfa Dao Salfa Dao Salfa Dao Ven aquí, ven aquí Vale Cuidado con este, ¿eh? Cuidado Toma por saco, venga Uf, chaval Estoy dentro del área 51 Esto es turbio, ¿eh? Tú Vámonos, vámonos, vámonos ¿Por qué no puedo correr? 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 Si tengo comida, no entiendo Malditaria 51 No, 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 no ¿Qué hay aquí? ¡No hay nada! ¡Aquí no hay nada! Oh Aquí hay algo más, aquí hay algo más Vamos a investigar Un creeper Tampo saco Uy, ha sonado súper extraño eso, ¿eh? Eso no era un creeper normal, ¿eh? A mí eso no me, no, no No me ha gustado 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 ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Escuchan algo aquí dentro? Uy Uy Vale, vale, vale Nos vamos a adentrar aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están aquí dentro metidos ¿What? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Hay una puerta o algo? Están aquí dentro metidos, loco Vale, 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 vale Lo vamos a ignorar No quiero saber lo que hay ahí dentro, ¿eh? Sinceramente No lo quiero saber Igual nosotros sí, pero yo no Uy, he visto otro Ahí Vámonos Estamos dentro del área 51 Aquí aterricen los helicópteros Madre mía, chaval ¿Dónde me he metido, loco? ¿Dónde me he metido, loco, tío? ¡Cómo mola! ¡Wow! Vale, aquí hay una torre Supongo que es una torre de control o algo de eso, ¿no? ¿Se puede acceder? ¡Me persigue algo que no veo! ¡Me persigue algo que no veo, loco! ¿Qué es eso? He escuchado como que me persigui algo Y no lo veía Eso no me gusta, ¿eh? Que me persigan cosas que no veo o no me gustan No, no, me da miedo Tú, chaval ¿A dónde me estoy yendo yo, eh? El cielo está rarísimo, tío Vale, voy a romper aquí Lo hago un por seco Vale, 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 vale Como me pillen Estoy hundido, ¿eh? Como me pillen, estoy hundido ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo habéis visto, no? ¡Lo habéis visto! ¡Lo habéis visto! ¡Lo habéis visto! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué bichos eran esos, tío? No, 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 no Sal de ahí ¿Qué bicho era ese? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no! ¡No! Me piro Me piro, me piro, me piro Me piro, me piro, me piro Me piro ¡Mira eso! ¡Están ahí, están ahí! ¿Qué es eso, loco? Tengo que volver a subir, tengo que volver a subir Tengo que volver a subir Ah, pero no puedo pasar ahora Vale, he pasado Ven aquí, vale, ya te he visto, ya te he visto Ya no te tengo miedo Venid, venid aquí, vamos Madre mía, qué bichos más extraños, chaval No tengo nada, no tengo flechas Váyatela Vale, vale, vale ¿Una puerta? ¿Qué tiene esa puerta? ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡No, me pega algo! ¡Me pega algo! ¡Amigos! Amigos, amigos, amigos La he liao, la he liao, la he liao, la he liao 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 ¡La he liao! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí, bro! ¡Aléjate de mí, bro! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Vale, 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 vale ¡Eh, que no tengo escapatoria por aquí! ¿Qué es esto? ¿Un creep? ¿Qué creep es este? ¡Loco! ¡Ah, toma, posoco! Me quiero ir de aquí Me quiero ir de aquí Me quiero ir de aquí Me voy Me laspiro Me laspiro Me laspiro de aquí, chaval No ha sido buena idea Meterme en el área 51 No, que me... Pero que me persiguen Me persiguen, tío ¿Pero esto qué es? ¡Oh, chaval! Soy como una especie de aldeanos ¡Qué leches! Yo me largo de aquí Yo me largo de aquí, tío Me largo ¿Dónde estaba mi portal? No, que le den al portal, tío Me piro por aquí No sé a dónde lleva esto Pero hago así Y me voy A tomar por saco ¿Hay agua? ¿Eso es agua? ¿Lo que estoy viendo es agua? No, no es agua No es agua Es una visión óptica Pero me piro Me voy Me voy No quiero saber nada más Del área 51 ¿Pero qué es eso? Porque hay un palo ahí ¿Por qué hay un palo ahí? ¿En serio? Aún me van a pillar otra vez Yo me piro de aquí, tío Vámonos 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 No quiero saber nada más de esto Vámonos Vámonos Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do No quiero saber nada más de esto No quiero saber nada más de esto